Más 180 GB, chicos, ni tan mal ¡Ojo! ¡Woooh! ¡Legendaria! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cash Bueno, chicos, mirad, mirad cuánto dinerito tenemos, eh, chicos Tenemos 4.500 de monedas que vamos a invertir ahora mismo en máquinas Vale, chicos, vamos a comenzar Esta apertura promete, vale, chicos No es como la anterior, que eran 29 máquinas Que no nos salió ninguna legendaria, vale, chicos Muy mala suerte, espero que nos salgan aquí Que mínimo de un par de legendarias, vale, chicos A ver si nos saliese, por ejemplo, lo que viene siendo el camión monstruo Que ya sabéis que lo dimos para poder tener el coche aficionado helicóptero Y por qué no que nos salgan esos coches que necesitamos, eh, chicos Para poder enseñaros yo a vosotros Los que no tengáis los coches fusionados Ya sabéis que tenemos concepto, furia aire y el helicóptero Pero nos faltan muchos otros, vale, chicos Ya llevamos dos máquinas, a ver qué sale en esta A ver, vale, sale común Me da igual que sea común Mientras la necesitemos Ahí está Descapotable que, si no recuerdo mal Creo que es buena, vale, chicos Para fusionar un coche Y bueno, subimos de nivel Al nivel 47, eh, chicos Nos dan ni nada más, ni nada menos Que la salud Que nos la mejoran al 4 Este power up Que para mí es muy importante, vale, chicos Cuando tengamos muchas coronas Nos recupera el todo de vida A full Y bueno, vamos a continuar Con esta grandísima apertura Otra común De momento No se vienen épicas Ni nada por el estilo No pasa nada Vamos recogando gemitas Y nuevos coches Vale, este que lo tenemos maximizado Pero nuestras gemas Que van subiendo poco a poco, vale, chicos A ver que toca ahora Vale, una morada A ver que nos puede salir De la morada Hay muchos nuevos coches también Que no tenemos de la pasada actualización Bueno, sale escalofríos Bueno, bueno, no está mal Perfecto Y continuamos A ver también Cuantos niveles subimos Que vayamos mejorando poco a poco Esos power ups Que hacen que nuestros coches Cada vez estén más chetaditos Vale, chicos Bueno, a ver que sale Sale la camioneta Ahí está Y bueno Ya llevamos unas cuantas Cuanto antes se venga Una legendaria Más posibilidades Tendremos de que nos salga Otra Hace mucho Que no me salió una Chicos Me gustaría que en este vídeo Nos saliese Mínimo Una A ver A ver A ver A ver A ver Que toca Ahora Que toca Otra común No 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 Vale 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 Pues Pinta mal De momento pinta mal Vale Ese tractor Que se mejora Perfecto Más 10 De experiencia Ahí está Otra común Madre mía Madre mía De comunes Para el vídeo Eh chicos De comunes No vamos a tener Nada de suerte O que Más este coche De juguete Más 10 De experiencia Ahí está Este coche De las actualizaciones Pasadas No hace mucho que salió Eh chicos A ver si nos saliese Algún nuevo coche Que no tengamos Hasta la fecha De hoy A ver A ver A ver Vale Bueno El neón Se le mejora La vida Un poquito más Ahí está No está De experiencia Lo que habéis visto Y continuamos Bueno chicos Falta ya menos Para el 23 de marzo Día En el que Crash of Cards Cumple Un año Desde que salió El juego Para Android Así que Muy top Eh chicos A ver si Nos traen algo chulo Nueva actualización O nuevas cositas Y las pueda traer al canal Y que todos vosotros Las veáis Vale chicos En Facebook Están compartiendo Las ideas que tenían Antes de sacar el juego Que os parece Si os traigo un vídeo Con todas y cada una De ellas Para que podáis verlas Vale chicos En plan De como eran Las coronas antes Las cajas Que nos dan Los powerups Durante la partida En fin Muchas pantallas Que no salieron Y que están ahí Que quizás Algún día Pues Podamos verlas ¿Por qué no? ¿Por qué no? A todo esto Nos había salido Una épica Nos había salido El aero Deslizador Que creo que necesitamos Buen coche Me gusta mucho Puedes ir Con el Por el agua Y ojo Que nos sale Esta rara Este coche raro Este coche Cacahuete Vale chicos Que no teníamos Perfecto Y vamos allá Vale un nuevo coche Perfecto Ahí se viene Una nueva común A ver Que nos sale Pum 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 Vale nos sale El triciclo Que lo tenemos Maximizado Ah no Lo tenemos mejorado Vale Nos dan 10 de experiencia Y continuamos Uf Mucha amarilla Mucha bola amarilla Veo Pero luego No sale No salen legendarias Chicos Muy difícil No se si habrán bajado Lo que es La probabilidad Ahí está ese panther Que nos habíamos quedado Sin él Después de haberlo dado Para un coche fusionado Pero no pasa nada Chicos Porque ya veis Que ya lo tenemos Lo tenemos Al 2 Así que No problemo No problemo Seguimos Abriendo máquinas Estas máquinas Que me ha costado Tanto Sacrificio Y tiempo Vale Chicos Conseguir Tanto dinero Para poder Enseñaros A vosotros Lo que es Esta grandísima Apertura Vamos a ver Solo os pido Que me salga Alguna legendaria Chicos Por favor Una legendaria Mínimo Estamos hablando Estamos hablando De una gran cantidad De máquinas De una gran 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 cantidad De máquinas Ese donut Nos dan Dos gemitas Pues Es coche raro Y lo tenemos Maximizado A ver Una épica Me frota Los dedos Chicos Vamos a ver Que nos puede salir En esta Bola épica Bueno El camión De bomberos Maximizado 10 gemitas Y continuamos Ahí va Ahí va La cosa Chicos Se tiene que estar Ya muy cerca La legendaria Tiene que estar Muy muy cerca Vale Nos sale una común A ver Que tal Vale Nos sale Este coche Rally Que está Maximizado Uno de los coches Que más corría Sin lugar a dudas En el vídeo Que os enseñé Las pasadas veces Vale chicos Tenéis un vídeo De Cuáles son los coches Más rápidos Podéis Ir a verlo Si queréis Ahí está Bueno 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 Aquí está El top Ese coche Gulto Tan difícil De conseguir Vale chicos Para mi El más difícil De todos Se necesita El aro El aero Deslizador Que nos ha salido Antes Y bueno Tenemos aquí Otra épica Vamos a ver Bueno El camión De misiles Que está también Maximizado Nivel máximo De las épicas Ya sabéis Que es el nivel 5 Y bueno Al menos Nos está saliendo Alguna que otra épica Aunque la tengamos Ya maximizada Ahí se viene Una común Como no podía ser menos A ver Que nos sale Bueno Bus escolar Maximizado Nos dan gemitas Quiero también Experiencia Que vayamos subiendo De nivel Y cada vez Tengamos la cuenta Más chetada Otra común A ver Que tal Bueno El gente Chicos Al 7 Más 10 De experiencia Ahí va La cosilla Y bueno Ya quedando Menos máquinas Unas 22 Para ser Muy exactos Cuando abramos Estas Una menos Así que vamos Allá Otra morada Creo que hemos Pasado ya Lo que es el ecuador Del vídeo Vale chicos En apertura De máquinas Si no sale Este trotacalles También maximizado Madre mía Chicos Una legendaria Solo pido Una legendaria Está la cosa Muy fea Para pedir más Otra común Ábrete Venga Y bueno Monovolumen Bueno Que os parece Si me acerco Un poco Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer Un poco De recuento Mirar Por aquí Nos falta Un poco De Descapotable Para tener Este coche Este ya Lo tenemos Lo tenemos Aquí nos haría Falta El mini auto El hot rod O el coche Musculo Vale Por aquí Tal Aquí Nos haría falta Que nos haría El quad Un par de veces Y por que no Ese tanque Que por mi Perfecto Que me salga Así que Muy bien Muy bien Pinta las cochas Vale Aquí necesitamos Cuatro Fenix Max Y bueno Esto ya Lo que veis Chicos Poco a poco Vamos a continuar Con esta Gran apertura De máquinas Quedan ya 20 maquinitas Vale chicos Cruzad los dedos Por mi Eh chicos Tenemos que tener Mucha suerte Para que nos salgan Legendarias Así que Vamos allá Vale Otra vez El coche de juguete Que se mejora Al nivel 8 Más 10 De experiencia Ok Vamos a abrir Otra más A ver Que nos puede salir En esta máquina Bueno 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 Es que no me va a salir Una legendaria En serio No me lo creo No me lo creo Vale Ahí está El quitanieves Que lo mejoramos A nivel 6 Está cerca ya Del nivel 48 Chavales Cerca ya Del nivel 48 Y vamos allá Vale Una morada Perfecto Jolín De verdad Que rabia Chicos Que rabia No nos sale Legendaria Coche apoyo Otra vez Más Más 10 Ahí está Ya lo tenemos Casi Otro coche más Y subimos De nivel Vale chicos Nivel 48 Jolín Que no sale Legendaria No sale Legendaria El donut Otra vez No están Dos gemitas Lo tenemos Más que Maximizado A ver Venga chicos Legendaria Ah no No puede ser Esto ya es Una cuenta Atrás Madre mía Cruzo los dedos Porque me salga una Vale Maximizado Dos gemas Vamos allá Chicos Que subimos De nivel Venga Legendaria Bien Bien Legendaria Ya era hora Chicos Estaba tardando en salir Vamos a ver Que nos ha salido Bien Bien El coche monstruo Que no lo teníamos Chicos Lo habíamos Lo habíamos Dado Para fusionar El helicóptero Vale chicos Si no lo habéis visto Ir a ver el vídeo Lo dejaré por aquí arriba Y bueno Hemos subido de nivel Nivel 48 Vamos a abrir La máquina Bueno Perdón La caja Y lo que se mejora Es la catapulta Vale chicos Nivel 4 Este power up Que suelta Una bomba más Vale Por lo que puede poner Aquí Bueno 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 Que rico Chicos Que rico Este camión monstruo Que no lo teníamos Porque ya Os he dicho antes Que lo habíamos dado Todos Y cada uno De los camiones monstruos Que teníamos Para abrir Lo que va siendo Fusionar Ese coche Helicóptero Y bueno Vamos a continuar Ya nos ha salido Una legendaria Ya Yo de verdad Estoy muy conforme Hacía mucho Que no me salía Ninguna Y bueno Vamos a continuar Si nos saliese Otra legendaria No le iba a hacer Ningún feo Por mi que salgan Todas las que quieran Y bueno Vamos a continuar Sale el rover Lunar Coche culto De la luna Chicos Si no tenéis Los coches Ocultos En mi canal Los podéis ver Como conseguir Todos Y cada uno De ellos Sin excepción Chicos Los tengo todos Así que vamos allá Épica Perfecto 5 de experiencia Was Legendaria Chicos No me lo creo Legendaria Like Dejar un buen like Eh chicos Legendaria Bueno Vamos allá Común Y bueno Nos sale Fulgón Swat Nivel 7 Mejoramos Venga chicos Was 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 Muy bueno Con un poco De suerte También subimos De nivel Nivel 49 Espero no quedarme Muy cerca Porque me molestará Muchísimo En el pasado Vídeo Nos quedamos Ya muy cerca De subir De nivel Y bueno Nos sale El camión Món Culo Más 10 De experiencia Ojo Se queda Pillado Madre mía Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te quedes pillado ¿Qué pasa? No te quedes pillado Uf Vale 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 Venga Continuamos Continuamos No pasa nada Chavales Aquí no pasa nada Otra Común Ahí está Ahí está Bueno El señor Duque ¿Cómo está usted? Vale Más 10 De experiencia Mira chicos Vamos allá Que subimos De nivel Nivel 49 Madre mía Toco madera Si me sale Otra legendaria Toco madera Otra común Que no la tengamos Por favor La tenemos Maximizada Una gemita más 180 gemas Chicos Ni tan mal Ojo ¡Legendaria! Legendaria Segunda legendaria Chicos Bien 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 Vale El barco Bueno Maximizado nos dan 10 gemas Ah Que bien Chicos Otra legendaria Perfecto Madre mía Madre mía Legendaria Chicos Dos legendarias Una lástima Que la tengamos Ya maximizada Nos podría haber salido Cualquiera de las otras Pero bueno No le hacemos un feo Chicos Esta montaña rusa Que también la tenemos Maximizada Ahí está Y vamos a continuar Buas Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Vale Aquí tenemos Una morada Esta bolita Moradita Nos sale el barco La fortuna Se ha salido antes El barco pirata Chicos Legendaria Guas Que bien Que buena Chicos Like Por ello Like Ahí está Otra común Y ojo Nos sale el mini auto Que lo necesitamos Para un coche Chicos Para funcionar Un coche Ni tan mal Y bueno Ya van quedando Nada más que Cuatro máquinas Chicos Se va acercando Al final del vídeo Nos han salido Dos legendarias Si no Ocurre milagro Y sale otra Así que Ni tan mal Aquí está el Pante De nuevo Ok Tres máquinas Chicos Tres máquinas Tres Tres Últimas Máquinas Del vídeo Otra común Ahí está A ver Que nos dan Guas De verdad Chicos Estoy todavía Flipándolo Por la legendaria Guas Esa segunda Legendaria No me la esperaba No me la esperaba Para nada Para nada Dos máquinas Chicos Otra común Que lástima Venga 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 chicos Que todavía Se puede venir La más épica Bola Del final Vale Más 10 De experiencia Hay ahí Hay ahí Que nos vamos A quedar Con la experiencia Muy cerquita Del próximo nivel Vamos a ver Que nos sale En esta Última bola Y querida Por todas Que es Ni más Y menos Que común A ver A ver A ver A ver Uy Otra vez Es el Panther Que nos ha salido En esta apertura Varias veces Eh chicos Ni tan mal Y bueno Hasta aquí el video De hoy chicos Espero que os haya gustado Mucha Mucho Esta gran No gran Grandísima Apertura de máquinas Os han salido Varias legendarias Lo cual Muy top Me gustaría Dejaseis un buen like Que os suscribeséis Si no lo estáis Si no estás suscrito No sé que haces Que no te suscribes Y bueno Nos vemos En el próximo video Chavales